¡Buenos días! Hola, Chanita. ¿Cómo estás? ¿Lista? Ya nos vamos al doctor. Super lista, Chanita. Vamos, pues. Ya te están esperando allá. Sí, todavía no se puede. ¿O todavía se mueve solo? Solo, solo, pero no. No, pero me refiero a ayudándola, pero sí se levanta solo. Sí, oye, ya. No, pues, es que cambio con Will. Es que Will de sí le quedó. Sí, había que cargar. No, pues le pregunto. Si no, para cargarla. Vamos, chonito. Sí, así todavía se mantiene estable. Si quiere, doña Micaela, si la mete usted primero, y ahí... Eso meta por el otro lado. Uno podría meterse por el otro lado, así ya te ayuda. Permítame, doña Micaela. Cuidado, agarra. Agarra la puerta. Vamos, chonito. Vení. Yo te voy a cargar. Espérate. Ella quiere hacer el intento. Una, dos, tres. Eso, cuidado con la cabecita. Eso, mero. Muy chica. ¿No ves? Ella quería hacer el intento. Eso, eso, eso. Yo creo que le ponemos el cinturón para que no se vaya a ella del lado con... Aparte por su seguridad. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Para localizar el cinturón de mí. Espérate. No, con tu manito. ¿Cuál? Cuidado, ella. Ah, una hormiga. Sí. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Eso, bueno, adiós, chonita. Adiós. Eso, para vacita vamos. Así hay que subirla, ¿verdad? O no se la va a llevar. Va. Chonita, ¿ya te cansaste, mamá? No. ¿Ya te cansaste? Ya vamos a llegar, muñeca. Ya vamos a llegar a ir con el doctor. Así. Ella va cansada, la chonita. Pero va bien quieta, ¿verdad? Súper quieta. Bien entretenida viendo cómo Tony maneja. Hoy va a la par de Tony. Ay, mira, eso es terrible. Ay, chonita, te están a bajar. ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Está bajando? Espacio, despacio. Espacio. Ahí tienes ahí a la silla atrás. Sí. ¿Ya te cansaste? Sí. Salimos de donde el doctor y ahí va Chonita. Me da baño a mi cara. Ahí está. Ya nos vamos, Chonita. Yo digo que la silla así dentro de allá, así la comodamos de más bien. Sí, llevémosla así porque igual la silla es de ahí. Sí, claro. Vamos, Chonita. Despacito, mami. Ahí vienen a cerrarse. Cuidado. 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 Vájate a bañar a mi cara, la déjame una vez. Bueno, Susanita no ha desayunado, se vino sin desayunar por motivo de que, pues, pensó a mi cabela que tal vez se le iban a realizar unos exámenes y pues fue una buena, muy buena idea, la verdad. Me iba a traerla preparada de una vez, pero la verdad es de que no, no se le van a realizar ningunos exámenes y pues no pasamos a comprarle algo pues porque el caso de Susanita es muy especial el hecho de que ella no puede estar masticando la comida, sino que hay que darse la licuadita. Y pues, gracias a Dios, nos atendió muy bien el doctor y nos regaló unos cuotecitos de Shul y tienen algunos de otra marca que él tiene muestras. Por ejemplo, Venderex nos regaló varios y varios sobres y allá les vamos a explicar a ustedes cómo está la situación de Chanita. Pero ahorita tiene hambre, ¿verdad que sí? Y carga su presión baja, entonces el doctor dijo que estaba abierta y le diéramos esto. Para que ella se alimentara. Se lo voy a dar yo para que así doña Micaela esté ahí atrás, descansándonos aquí. No sé, pero no será mejor que se lo vea o que ya sabe cómo se lo da. ¿Verdad? Se lo vamos a dar por poquitos. No sé lo es lo malo que no tenemos una partida. Los pobres, sí, nos atendamos aquí. ¡Veis que expresa! ¡Qué rico huele! ¡Vele! Está muy rico. A ver, ves por poquitos, ¿sí? Ahí está. ¡Mmm! Está muy rico. ¿Está rico? ¿Te gusta o no te gusta? Sí. ¿Ya no? Dice Susana que ya no quiere. A ver, déjame una boquita y yo te voy a ir. ¡Eso! Está rico. Sí. Ahí va. Eso. Despacito vamos. Despacito. Eso. ¿Verdad? Ah, no te está rolando. Así. Sí. 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 ¡Abre la boquita! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Sabor apresa! ¡Sabor apresa! ¡Abre la boquita! ¿Tú abres? Y yo dejo para él, ¿sí? Espérate, ¿no? Abre la boquita ¿Cómo está? ¿Tú bien? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! No eso es raro ¡Aaah! ¡Ay, mi chico! ¡Jajaja Y a cómo le encantan ¡Pan! ¡Pan! ¡No! ¡No puede! ¡No, verdad Y la otra vez y en los videos me dijeron que estoy colocando pajia porque ella forza mucho su garganta al estar jalando dice que es malo que ella forza malas me dijeron eso en los comentarios de que es malo porque ella como tiene que estar jalando le echa presión a su garganta porque ella no es que no haga que lo haga así suave y la otra vez se acuerda la otra vez que le lleve los pachoncitos con pajia los que tenia me dijeron que no se le diera con pajia la madre tal vez lo que hay que buscarle es como aquellos pachoncitos que usan los bebés que tienen los ojitos para solo tomar agüita tal vez eso y no las pajias voy a ver tal vez por qué uno con pajia el que tiene frente ese día el que tiene frente ese día a ver ve ah para que no dejes de los pachoncitos por poquito por poquito por poquito no se que tu quieres mas yo te voy yo o sea tu mami te voy yo tu mami tu mami no un poco si era suficiente con uno es para sustituirlo con un desayuno un tiempo de comida uno, ya sea para su desayuno o para su cena por si ya no quiere comer algo de lo que en la mitad le he dicho pero si es uno que le dé un poco de comida para esta lista no le compramos otra cosa pero mismo va a ser todo ya hay una hija mira cuéntale que es de fresa si esta contenta cuantos de estos se dieron muchos muchos de diferentes sabores de fresa vainilla de café pues miracha vienen sobre sabores para que tus mamis te preparen muchos ay que rico y este esta rico si abrimos la boca es un sabor muy rico y 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